Atención con dos presuntos casos de coronavirus en Florida, el gobernador Ron DeSantis declaró una emergencia de salud pública el domingo. El primer paciente del condado manatino tenía antecedentes de viaje a algún país restringido por los CDC, una lista que incluye a China, Irán, Corea del Sur, Italia y Japón. El segundo paciente residente del condado Hillsborough viajó a Italia, aunque los funcionarios de salud no dijeron cuándo. Ambos están aislados y están siendo atendidos adecuadamente, dijo el Departamento de Salud del Estado. Poco después del anuncio, el gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia de salud pública liberando recursos para combatir el virus. El anuncio de los casos de Florida se produjo después de que New York anunció el primer paciente en el estado que dio positivo por una enfermedad similar a la gripe. Ron Island también reportó su primer caso el domingo. El gobernador dijo que ha estado trabajando con socios federales y el Departamento de Salud para asegurar que las comunidades estén listas para manejar los desafíos presentados por el coronavirus. Los profesionales dedicados en los departamentos de salud, así como aquellos que trabajan con proveedores médicos locales, están bien equipados para abordar estos y futuros casos. Seguiremos informando sobre esta emergencia de salud pública declarada por el gobernador Ron DeSantis. Y en otras noticias, la policía está investigando un tiroteo que ocurrió la madrugada del domingo en West Palm Beach. Aproximadamente a las 4 de la mañana, dos personas fueron baleadas en la cuadra 5600 de Greenwood Avenue. Ambas personas sufrieron lesiones no mortales. Los investigadores reunieron evidencia de la escena y continúan su investigación. Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía de West Palm Beach al 561-822-1900 o Crime Stoppers del Condado Palm Beach al 1-800-458-TIPS. Y en entretenimiento, no te pierdas el estreno de la película Escape de Pretoria con el actor Daniel Radcliffe, conocido por dar vida al papel de Harry Potter. Escape de Pretoria es una película basada en el relato dramático de la vida real de Tim Jenkins, que escapó de la prisión de máxima seguridad de Pretoria con su amigo Stephen Lean en 1979. Ambientado en los tumultuosos días del apartheid de Sudáfrica, Jenkins fue sentenciado a 12 años de prisión por distribuir panfletos de apoyo al Congreso Nacional Africano. Entonces prohibido, pero logró fabricar una serie de llaves de madera para las puertas de la prisión y logró escapar. Cabe resaltar que el actor Daniel Radcliffe también estrenó la semana pasada otra película de acción llamada Guns Akimbo y este nuevo estreno, Escape de Pretoria, lo podrás disfrutar el próximo fin de semana desde el viernes 6 de marzo en un cine local. Escape de Pretoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!